¡Suscríbete al canal! Se me dio tu nombre, Abel, y lo he estado repitiendo todo el camino, Abel. Un lugar maravilloso, fue alrededor de casi una hora cincuenta minutos bajando por toda la heladera, pero la verdad es que ha valido la pena cada paso y cada momento que hemos, que al menos yo he pasado aquí. Ya probé el café maduro, el café rojo, el verde, ha sido una experiencia maravillosa. Y pues que nos cuente un poquito Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces Elías cuando te sientes abrumado de la vida? ¿Aquí vienes? Pues sí, a despejar la mente y a, pues, más que nada a relajarme. ¿Y después de aquí ya el regreso otra vez? Así es, ya a descansar, es así, aquí no a mí. Está bien. ¿Y tú, Abel? ¿Qué nos cuentas? ¿Dónde están los camotes de jengibre que me prometiste? Allá arriba. Ahorita vamos a verlos, ¿no? ¿Qué más me dijiste? Jengibre y cacahuates, ¿no? ¿O chile? Chile, ¿no? Ahorita vamos a verlos. Es una experiencia maravillosa. Ahorita vamos a ir a probar ya el café de la familia de Elías. Ya les daremos una calificación. Vamos a ver un proceso tal vez interesante con la abuelita de Elías. Todavía no sabemos si va a ser 100% confirmado. Espero que sí. Es verdad. Y podamos ver cómo se trabaja el café de una manera muy artesanal. Lo que les puedo decir es que es un café delicioso y de altura y de especialidad. No había probado un café así ya en mucho tiempo. Más que en dos zonas y en dos regiones de México. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. Bueno, Cafédictos, ya estamos aquí después de un buen recorrido. La verdad que bastante intenso. Si no eres muy bueno en el tema de hiking o de paseos, también ven y te vas a divertir. Me dice Elías que esta planta ya está lista para comer. Un grano amarillo. Dice, hay amarillos y rojos. Pues sí, se jalan igual y se mezclan. Y ya después en el proceso más adelante tal vez se separan o no. No lo sé. Pero miren. Es dulce. Muy, muy dulce. Y aquí están las hojuelas de café. Que después se tuestan. Y es lo que nos da nuestra famosa tacita de café. Entonces, vamos ahorita camino a ver al papá de Elías. Y vamos a tener una plática con él. Muchas gracias por suscribirse y síganos. Vienen caféditos. Me dice Elías que esta es una buena mata. Aquí está el café ya en tono rojo. Ahora lo interesante es probarlo y ver qué tal sabe. Le contaba a Elías que esto es lo que se comían las cabras y se ponían todas locas en Etiopía. Por eso el café tiene que tener estas notas. No debe ser amargo. No debe de ser quemado. Aquí se siente delicioso. Ya vamos a llegar. Sigan con nosotros. Porque ahorita vamos a tener una entrevista con el papá de Elías. Y a ver algunas otras sorpresas que vamos a vivir ahorita aquí en esta comunidad. No se lo pierdan, Café Dictoso. Miren, aquí lo interesante de por qué hay que venir a escoger el café es porque vas a encontrar vallas verdes. Rojas. Y las que ya están pues son las amarillitas y las rojas. Súper, súper dulces la verdad. Muy rico. Muy rico la verdad. Muy, muy rico. Elías me dice que vamos a ver la máquina con la que despulpan el café. Le quitan la cáscara. Pero ya no está en uso ahorita, ¿no? Mira, no. Anteriormente lo ocupaba. Me dice que vamos a ver la máquina con la que despulpan el café.